Música Nosotros, desde un rigor científico, desde el análisis urbanístico, histórico y demográfico, hemos demostrado que se pueden hacer las cosas con rigor, con conocimiento y también con rentabilidad económica. El edificio se desarrolla en altura, con lo cual el espacio es un edificio puente y el espacio en planta baja se queda totalmente libre. Se generan dos plazas, una plaza más íntima, donde generar eventos y que forma parte del programa del proyecto, y una plaza más pública que sirve de paso entre dos calles, entre las dos calles que conforman la manzana. Estos serían los dos puntos, digamos, el espacio público, el respeto también de las trazas históricas de la manzana. Se ha interpretado la trama histórica desde ese rigor y desde esa investigación previa para vincular todo el proyecto a la pervivencia de la historia del barrio. Y posteriormente, con un juego de volúmenes que se conforman, se crea este centro cultural que es un poco diferente de esos volúmenes rectos más comunes y que da un carácter de escultura al propio edificio. Mi propuesta arquitectónica lo que hace es reinterpretar esas trazas históricas generando un espacio diferente, un espacio nuevo. Se abre en determinados volúmenes muy racionales, muy puros, y lo que genera es una gran plaza dentro de lo que son una de las carencias que se detectó en el barrio a la raíz de este estudio. ¡Gracias!